La historia que voy a narrar a continuación me la contó el papá de un amigo, advirtiéndome que si quiero creerle o no era mi problema, ya que la historia sí está un poco zafada, pero él me aseguró que dice la verdad. Durante mi infancia pasé mucho tiempo con mis abuelos en Veracruz. Un día fui por agua a un arroyo que estaba cerca de la casa, con ayuda de un burro. Al llegar arriba de la palmera había un niño. Ambos nos saludamos, pues pensé que era algún vecino. Llené los garrafones con agua y cuando miré arriba ya no había nadie. Entrada la noche salí a revisar el establo y una vez más lo vi. Él se acercó y me dijo, mi nombre es Pepe, yo te conozco y sé todo de ti. ¿Podemos ser amigos? Durante varios días conversamos y jugamos fútbol. Recuerdo que en ese entonces las calles eran puro llano. Una mañana regresando de la tienda, me di cuenta de que algo me venía siguiendo. Al parecer era una enorme serpiente, pero lo que más me asustó fue que la serpiente estaba ardiendo en llamas. Asustado salí corriendo hasta llegar a casa. Cuando llegué, Pepe estaba en la entrada y me dijo, yo te acabo de dar un regalo y tú lo rechazaste. Ahora por hacer eso nunca más nos volveremos a ver. Pepe se desvaneció enfrente de mí. Aún asustado, entré a casa advirtiéndole a mi abuelo de la serpiente. Él como buen ranchero salió con su escopeta y ahí fue cuando le mencioné que la serpiente estaba en llamas. Mi abuelo no vio nada y se quedó pensando. Bajó su escopeta, se acercó a mí y me dijo, yo no sé con quién andas hablando o quién te andas siguiendo, pero esa serpiente era tu suerte. Si la hubieras tocado, esa serpiente se hubiera convertido en oro y ese oro era para ti. Pero como dejaste ir tu suerte, nunca más va a volver. Al día de hoy no he vuelto a ver a Pepe.